Hola, hola y bienvenidos a una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a prender una mascarilla para las pieles grasas. Mi piel es mixta, así que también funciona perfecto. Vamos a usar solamente dos ingredientes que son súper económicos y súper fáciles de conseguir. Estoy segura que todos tienen de esto en su nevera o en su despensa. Y solo vamos a necesitar café y leche. Aparte, vamos a usar una brochita, pero también podemos usar los dedos y algo con que revolver. Esta mascarilla es buenísima porque además de que nos ayuda con la grasita que tenemos en la cara, nos ayuda con las ojeras o con las bolsas debajo de los ojos y nos hidrata la piel. Es súper buena y se las recomiendo hacer un día de por medio. Bueno, entonces vamos a empezar echando leche en el café hasta que tenga la consistencia que queremos. Y revolvemos. Bueno, entonces cuando ya tiene esta consistencia, que no es ni espesa ni líquida, tomamos la brochita y nos la echamos en toda la cara. Y más o menos tiene que quedar así la consistencia en la cara. Lo dejamos actuar por 20 minutos y cuando esté listo lo retiramos con agua. Bueno, después de 20 minutos te queda la mascarilla así un poquito dura, por eso habla como raro. Y no sé si se nota en la cámara. Pero está todo tieso. Entonces cuando está así van al baño y se limpian con agua y queda perfecto y van al cambio de la piel inmediatamente. Y bueno, así queda la piel después de la mascarilla. No sé si ustedes notan la diferencia, pero yo la siento súper suave y se ve súper saludable. Además siento que se disminuyeron un poquito las ojeras. Si repiten este proceso un día de por medio, van a ver cómo las ojeras se van eliminando y cómo la piel se va viendo más radiante, más glowy, más saludable. Sin verse grasosa, porque esa es la idea inicial y como que la función principal de la mascarilla es que no se nos vea la cara grasosa. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darme like y agregarme en todas mis redes sociales. Un beso para todos.